Hello, creo que hace bien, ok, bienvenidos a, bueno, me estoy acomodando, ya saben, bienvenidos a mi parte 2 de Q&A Ok, esto es una semana después, literal, o como dos semanas después de cuando grabé el pasado, pero es que ando ocupada Pero prometí una segunda parte porque hubo muchas preguntas que no contesté, entonces, sí Entonces voy a empezar ahora de arriba para abajo porque creo que la vez pasada sea de abajo para arriba Y luego, ok, ya, ok, la primera, ok, ahora voy a contar más historias también, dice Una anécdota de tu primer año en Zoom, de mi primer año, ok, esto no sé si sepan, pero de que, bueno, mi primer año que estuve allá Pues no hubo nada de tercera parte de que el chat de YouTube no existía, el chat de YouTube, el canal de YouTube no existía El chat en WhatsApp de nosotras, o sea, nosotras tres ya existíamos, pero no un canal de YouTube Pero el primer año fue el mejor, o sea, todo fue literal mágico, o sea, increíble, increíble De que nuestras demás amigas mexicanas, o sea, todos de que lo salen, o sea, habían todos los estudiantes internacionales Muy, muy padre Pero a ver, una anécdota del primer año, es que se los juro que todo Todo era muy padre Anécdota del primer año Ah, pues de hecho, bueno, el primer, el video que tengo de SMU, que es SMU 2019-2020 De que tengo en este canal y de que en mi Instagram, así, es de ese primer año Y pues anécdota, pues cuando nos corrieron del COVID fue la cosa más traumante de mi vida Literal, la cosa más traumante O sea, pues cuando no sabíamos nada del COVID, me acuerdo, perfecto Ok, estábamos todos de que en partidos de fútbol Feliz de la vida, yo literal lo más feliz que me he estado en mi vida De que viendo los partidos de fútbol Y luego nomás nos llegó un correo a todos diciendo que íbamos a tener un chapo Que era como una reunión Este, por lo que estaba pasando del coronavirus Y ya nos reunieron a todos Y de que nos dijeron de que no O sea, se van a tener que regresar De que para mañana O de que nos dijeron de que dos días Se tienen que regresar De que, o sea, nos dijeron de que sí van a regresar Entonces dejen todas sus cosas Pero pues por ahorita ya no pueden estar aquí Nos dijeron esto Tipo toda la chapo O sea, de que la reunión Tipo la gente llorando Yo llorando Horrible, traumante, 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 traumante Y ya de que al día siguiente Tipo nos despedimos todos Y según nosotros nos íbamos a volver a ver Y hubo muchos de mis amigos Tipo de Alemania Y de otras partes del mundo Que nunca en mi vida los volví a ver Porque pues nunca regresamos Y sí, pues a mis amigas mexicanas Pues sí las volví a ver Pero pues esa es una anécdota triste Del primer año que así acabó Pero de que todo lo demás O sea, increíble Este Tarde mucho en superar eso Estoy hasta otra mamada Estoy hasta otra mamada Pero ya ahorita Ya lo puedo contar bien Este ¿A qué lugares te gusta ir de Tampico? Me gustaría el bar del Campestre Me gustaría lo único que pienso De que el lugar que me gusta de Tampestre También es el bar del Campestre No sé por qué No, el deportivo lo amo con todo mi corazón Tipo ahí crecí toda mi vida Y ahorita cuando voy a Tampico Pues siempre voy al gimnasio Por ahí tomaba clases de tenis Clases de telas Clases de jazz O sea, yo estaba ahí todo el tiempo Entonces amo el deportivo También me gusta mucho de comer El basílico Pegato ¿Qué más? El asador Terraza Sí Este Tu salud mental ahora mismo Excelente Excelente Y tal vez estoy en paz Muy, muy bien Este Harás tour Enseñando tu universidad Sí Yo creo que sí O sea, está enorme Entonces chance de que Solo de que Como las áreas De que Las main areas Para que vean Pero es muy, muy grande Pero sí Tengo que hacer un video de eso Este ¿Practicas algún deporte? Saludos de Colombia Una de mis mejores amigas De aquí es de Colombia Entonces Pero Este ¿Practico algún deporte? Sí De hecho O sea Desde chiquita Juego tenis Foot Bailaba Y hacía telas De que Saben de que como Telas de bailar Me encantaba Y corro Y así Pero mis deportes Deportes eran tenis y foot De que Competitivamente O sea Jugaba tenis Juego 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 Ténis Jugaba O sea Todavía sé jugar Pero ya no De que saben O sea Ya no es lo mismo Pero empecé a jugar tenis Hace como los 6 7 Y luego fui a torneos Hasta como los 13 14 Y luego ya dije Hasta aquí Pero sí fue O sea Viajaba y así Estaba padre Pero me estresaba Demasiado Demasiado Este Ah ¿Qué contenido habrá Para este 2023 En YouTube? Pues no sé Tengo que grabar Más videos Les prometo Tratar de grabar más Pero neta Estoy muy ocupada Pero neta Ahora es de que Quiero subir uno Por semana Y cuando no tengo Tantas cosas que hacer De que trabajo Y así Pues sí puedo Pero De que todo el mes pasado Fue horrible Pero voy a tratar Voy a tratar Este Sí Mejor recuerdo Del internado Otro de estos Mejor recuerdo Del internado El primer año Snow Day O sea cuando nevó Por primera vez Neta fue el día Más feliz de mi vida Fue un día Después de mi cumpleaños Fue el 12 de enero Y de que no había nevado En Canadá De cuando nosotros Estando ahí Y empezó a nevar Y salió todo el mundo De sus casas Y de que la gente Bailaba Cantaba De que los niños Se quitaron la blusa Y que corría Increíble O sea No sé si me acuerdo Increíble Y todo el mundo Estaba muy feliz O sea Y luego también Al día siguiente Pues nos cancelaron La escuela Entonces nos juntábamos Todos de que En el common room O sea En las áreas de estar De que baking O sea hacíamos galletas De que música Jugábamos ping pong No Increíble Este ¿Cómo te está yendo En la uni? La verdad Muy muy bien Este segundo semestre Me está encantando O sea todo Está muy padre Me encanta salir En la noche Está súper divertido Las fiestas Los planes Me encantan Y también me gusta mucho La verdad La universidad De que Ir por mi cama En la mañana Llegar a mi clase Luego tener muchos lugares Donde hacer mi tarea De que Me gusta mucho La mejor frase Que resuma Tu 2022 No es una frase Pero creo que fue demasiado De que Character Development La verdad Estuvo muy interesante O sea me gustó mucho Y al mismo tiempo También siento que aprendí Mucho de mí Y me hizo Me gusta Me gusta Me gusta Este ¿Qué metas tienes Para este 2023? ¿Qué metas tengo? Seguir con un canal De YouTube Conseguir un trabajo Este Seguir De que así De que sacarme Buenas calificaciones Y seguir divirtiéndome La vida Si no me la padre Y ¿Qué más? Pues sí Este Digo mucho Este ¿Se dan cuenta? ¿Cómo viviste El crimen en Canadá? ¿Es feo? La verdad Sí O sea ¿Te acostumbras? Sí, sí te acostumbras O sea Yo ya estaba De que Unbothered Pero O sea Obscurecía En invierno De que a las 4 y media Literal Ayer de noche Súper viento Súper lluvioso Victoria Frío Frío Bueno No helado Como en Toronto O sea Del otro lado Es helado Helado Pero pues Era frío O sea Eran De que Nuestra temperatura De que Normal De que 5 grados 6 O sea Sí era frío Este Alguna anécdota Una que Una que otra vez No tantas Éramos bien portadas Porque hasta eso Ay Mi anillo Salí bueno El anillo hizo Ahorita lo adoro X O sea La verdad La escuela No tenía seguridad O sea Te podías salir Cuando querías No había guardias Las rejas No se cerraban O sea Confiaban mucho En tíos En Canadá La gente es muy buena Es muy buena También tipo En shoppers Es lo que ahorita Me da En shoppers O sea Que era como El Oxxo La farmacia Literalmente Te podías robarlo O sea Nunca lo hacíamos Pero de que Nadie checaba Si pagabas No había cámaras No había señoritos De que ni VIPs Para nada O sea Nada 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 O sea La gente confía mucho En los otros Y así está bien Así debería ser Pero pues Bueno Este Lo que les iba a decir Este Ah bueno Este segundo año O sea Una vez nos escapamos O sea Ni siquiera nos escapamos Solo echamos mentiras De a donde podíamos ir Porque nos tenían Súper encerrados Por el COVID O sea No podíamos salir Casi que a ningún lado Y nos invitaron Unos amigos A su casa Entonces dijimos Que íbamos a ir A un lado Que si estaba permitido Y nos fuimos a casa De estos amigos Resulta Que de alguna forma Otra X De que tiempo después Se enteraron Pero se cuenta Que la escena Yo todavía me acuerdo Literal Película esta escena O sea Ya pasó Había pasado como dos semanas Entonces yo ni siquiera Lo tenía en mi cerebro Eso Y de la nada Nada más Losados friends A los que nos cuidaban De que nos mandaron Llamar de que Una por una De que nos sentaron A todas en la oficina Y de que Una por una Entraba un cuarto Como a entrevistarnos Y nos quitaron Nuestros celulares Y no nos dejaban De que hablarnos Mutuamente O sea No podíamos saber Lo que la otra había dicho Entonces ya Entré yo al cuartito Y ya tipo Nada más me enseñan De que la evidencia Así De que la evidencia Y me dice De que ¿Me puedes explicar esto? Y yo No es cierto Y ya tipo Me empezaba a hacer preguntas Y me trataba de hacerla Tonta O sea Porque también Tenía que pensar Inteligentemente Porque también Si yo les echaba De que mentiras De que yo no sabía Lo que Sofía De que lo que las otras Estaban diciendo Entonces las cosas No iban a congruir ¿Me entienden? Entonces era de que Ok ¿Qué puedo decir? ¿Saben? O sea Trataba de decir De que ¿Qué me dijeron ellas Para que sea lo mismo? X De que mil preguntas No sé qué Al final Nos suspendieron Nos suspendieron Dos días O sea No estuvo tan mal Pero el momento Sí fue medio traumante Obviamente Tipo le decimos A nuestros papás Y todo Pero ese es de la anécdota Que ahorita me da risa O sea Es una buena anécdota Es de la anécdota Que me acuerdo Pero sí Ah Y aquí otra pregunta Dice que ¿Cuál es la verdad Sobre el enterrado? O sea En realidad Era como se veía La verdad En mi experiencia Así como la veían Increíble Así era O sea Yo era muy muy feliz Pero no para todos Era así O sea Eso sí les puedo decir Tipo Siento que tenía mucho que ver Tu personalidad Y también de que Con la gente con la que te Roteabas O sea Siento que había mucha gente Que no tenía tantos amigos Entonces estando así Es mucho más fácil Sentirte sola Pues no estás con tu familia Entonces había Casos de gente De que muy muy sola Y pues obviamente No les gustaba Y también hay muchísimas reglas Que en tu casa No las tienes Chance ¿Me entiendes? O sea De que ahí te quitan tu celular De que eso Mucha gente no le gustaba También de que tienes Ciertas horas para salir O sea Solo teníamos cuatro horas Para salir Y teníamos que avisar Siempre donde estábamos Y teníamos que salir Y regresar Y de que los house parents De que nos firmaban Y cosas así O sea Teníamos muchas reglas En sí Pero a mí nunca me molestaron O sea Siento que era más la diversión Que las reglas Pero siento que hay A gente que eso no le va Y no le gusta Y también tipo Teníamos horas Para que nos apagaran Las luces en las noches Para dormir De que a las diez y media La luz apagada Y te venían a checar Que la luz estuviera apagada Eso a mí me gustaba Porque a mí me gustaba Dormir temprano Entonces era de que Ok De que rutina ¿saben? Pero pues siento que hay Gente que no le gusta Entonces la verdad Si había muchas reglas Pero en mi experiencia Lo mío Todo fue increíble La verdad Obviamente En el primer año De verdad no Hubo nada malo O sea No hubo nada malo En el segundo Si había momentos Donde El estrés Había muchas cosas así Pero Overall Fue muy padre Este Déjame le marco Una amiga Porque me estaba marcando Y me da pena Ok Otra vez Otra vez Con esto De que ya me la tengo que estar Ok Bueno bueno Siento que ya estoy De que contestando La mayoría Que quería contestar Ay Esto está bien tierno ¿Cómo haces para estar La mayoría Parte del tiempo Contenta Y luego por aquí Había otra Que es lo mismo ¿Qué haces para ser tan feliz Y además transmitirla Vibras hermoso Ay Me encanta ese comentario De que gracias Este Ok La verdad Siento que soy una persona De que alegre Naturalmente Pero sí siento que Bueno me gusta mucho Mi manera de pensar O de que Mi manera de emocionalmente Manejar las cosas O sea Siento que siempre me gusta Enfocarme en lo positivo Y lo negativo A veces Me excedo en esto Pero de que lo negativo Lo minimizo Mucho No lo minimo mucho Pero de que yo sé Que de que todo lo malo De que va a pasar Eventualmente Tipo nada es para siempre Y también siento que Todo lo malo Te enseña algo Y si te estás enfocando De que en lo bueno O sea De verdad en mi vida Me pasan cosas buenas O sea Es en serio Que lo que piensas Lo atraes Y también siento que Las personas Con las que te rodeas De que influyen mucho O sea Porque tienes que estar Con gente que te hace No O sea Tienes que estar con gente Que te hace sentir más No menos Y de que también O sea Estar bien contigo misma De que sola Hace que De que estés bien Con la gente A tu alrededor Saben O sea Y siento que para eso Yo en mi caso De que Para estar feliz Literal Tengo que tener De que buenos hábitos De que cosas Que me hagan sentir bien Porque obviamente Si no me salgo de mi cama Y cosas así Pues no voy a estar así Pero me gusta mucho De que hacer ejercicio Conversando O sea Salir De que escuchar música De que cosas así Que sé que me van a hacer bien Porque si no Pues uno no se puede sentir bien Pero que más hago Para Ser feliz Y no sé También tipo Agradecer O sea Siempre La verdad Siempre es de que Tengo que agradecer Todo lo que tengo O sea Y siempre es de que No me gusta De que hay Estarme comparando Con la otra gente Que tiene más Tiene menos O sea No O sea Tú tienes tu vida Y de que Entienden Ok Ya Ok Última Porque ya Ok Y son 15 minutos Este Bueno Última Entonces ¿Cuándo verás A Isabela y Sofía? No sé Hopefully De que en spring break O verano Porque ya las quiero ver Y las extraño mucho O sea A Isabela No la he visto De que como en un año Literal A su fin verano Pero Isabela Hace años Hace años Que es algo que no esperabas De tu intercambio La verdad De que La fuerza De las amistades Y de que lo mucho Que me hicieron bien De que todas las personas Que conocí Y lo mucho que crecí De que yo como persona Y también me ayudó De que De que neta De que hacer mucho más segura De que de mí misma O sea De que Wow O sea De verdad De que el crecimiento Personal que te da Está impresionante La verdad Este Extraño es grabar Para tercioma tapar La verdad Sí Estar las tres juntas Mira Deje que dos preguntas más Y ya me fui Este Pues ya creo Ah bueno Parte favorita La última Pero sí Parte favorita De Vivian Austin O sea ¿Dónde vivo? Mi parte favorita Hay una De que South Congress Es una calle Está increíble O sea Todo O sea Como la vibra O sea Los restaurantes Están muy bonitos Y luego De que las tiendas Como tienen De que luces afuera De que se ven Los edificios Por atrás Me gusta muchísimo Esa calle Y también me gusta mucho De que la otra calle De que como Para salir en la noche También está padre Está más ratchet Pero pues está padre Como que está ahí Pero sí Es todo Muchas gracias por ver Los quiero mucho Ay Vení en mi corazón Adiós